Mañana está llegando el presidente a la provincia, primeramente cuando arribe va a visitar el avance de las obras del aeropuerto y después nos vamos a trasladar a la ciudad cultural por la mesa del litio y bueno, ahí también se va a mantener una reunión de gabinete ampliado y se va a hacer el anuncio de obras muy importantes para la provincia. ¿Se puede adelantar algún tipo de obra? Y la verdad que están chequeando a ver los anuncios que los quiere hacer el gobernador, por supuesto, no acompañado del primer mandatario nacional. Nosotros como miembros del Poder Legislativo vamos a estar acompañando y respaldando todo el apoyo que se le está dando a la provincia de Jujuy. ¿Ha modificado la agenda en la Ruta 2 que iba a estar presente? Seguramente, según nos informaron últimamente, que tenía pensado visitar la Ruta 2, los avances de las obras, pero por cuestiones de agenda hasta ahora no está confirmada la visita. En la ciudad cultural a las 11, 11 y media de la mañana va a estar. A esa hora estamos nosotros convocados para acompañarlo. ¿Está confirmado si viene acompañado por ministros? ¿Qué ministros lo van a acompañar? Tengo entendido que viene acompañado de funcionarios nacionales. Tengo entendido que uno de los ministros, pero todavía no se confirmó el nombre. Tengo entendido que viene acompañado por ministros de la Ruta 2.